Hola, mi nombre es Tiana y en este video les voy a enseñar como yo me maquillo con la base que es de Fit Me, es esta, es de Maybelline New York y voy a empezar aplicándomela la voy a aplicar con esta brocha que utilizo siempre es muy suave la verdad ok siempre comienzo al lado de los cachetes, yo le digo cachete siempre tengo que comenzar por acá, no sé por qué ya de último dejo lo que es la frente y la quijada que yo le llamo quijada ok, estaré aplicando ahora lo que es aquí y aquí un poquito nada más, no me gusta aplicar como que mucha ok, la nariz y un poquito acá ok, y así quedó ahora estaré aplicando el blush es este de la marca ELF ya casi no tengo porque la verdad lo utilizo mucho lo estaré aplicando con esta brocha que es algo chiquita, más pequeña que la otra creo que utilicé demasiado ok y quiero como siento como que me quedo muy rojo voy a aplicar un poquito de este un poquito un poquito nada más ahí me estaré aplicando un poquito como por acá arriba del mismo de este mismo porque siento que queda muy blanca ok ok, lo que sigue voy a aplicarme este labial que es es mate líquido es de Maybelline New York es un color como rosa pero rosa aparto este labial lo compré lo compré en el Walmart me costó como 5 dólares algo desde que lo vi había muchos labiales pero la verdad este me gustó más el color como era y decidí elegir este ok no quiero como que poner sombra en mis ojos porque solo quiero como algo natural para estar en la casa no sé voy a componer mis cejas con esto ahí y voy a aplicar máscara casi no me gusta aplicar máscara me reí un poquito porque las pestañas al siguiente día amanezco Dios santo toda negra todo esto y no me gusta eso ok ok y así es esta cosa ya se me anda cayendo la verdad bueno solo eso fue lo que me quería untar porque no me quise untar como que sombra en los ojos porque solo quiero un maquillaje como para estar en la casa no sé si me entienden cuando estoy en la casa me quiero sentir libre sin nada de maquillaje y esto es lo que siempre utilizo cuando yo estoy en la casa pero ya cuando salgo ya es más diferente esto se me saltó el cabello no tenía amarrado bueno esto ha sido todo muchas gracias espero que les guste bye bye